Dios de la creación Venimos ante ti en adoración Con nuestro corazón Proclamamos hoy tu gran nombre Dios de la creación Venimos ante ti en adoración Con nuestro corazón Proclamamos Proclamamos hoy tu gran nombre Yahweh Yahweh Yo soy Yahweh Sin límites Eterno Sin tromperas Yo soy Yahweh 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 Yo soy Yahweh No tienes límites Sin límites Eterno Sin tromperas Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Dios infinito No tienes un pie Eterno Y Dios Yo soy Glorioso Amor Oh 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 Sufrey Yano Ai Mi alabanza será eterna, al eterno Dios, sin principio ni final. Eres grandioso, mi alabanza será eterna, al eterno Dios, sin principio ni final. Eres grandioso, mi alabanza será eterna, al eterno Dios, sin principio ni final. Eres grandioso, Dios de lo infinito, Dios de lo imposible. A ti te creemos con todo nuestro ser, Dios de lo infinito, Dios de lo imposible. A ti te creemos con todo nuestro ser, Dios de lo infinito. Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Dios de lo infinito, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Sin límite, eterno Sin lo que era yo soy Sin lo que era yo soy Sin lo que era yo soy Sin lo que era yo 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 Sin lo que era yo